Os recuerdo que mañana finaliza el sorteo de los 4 pases de batallas Lo único que tenéis que hacer para participar es darle like a este vídeo Poner el código ARTA Y seguirme en mi Instagram en la descripción Mañana daré los ganadores por mi Instagram Así que ir a seguirme Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo soy ARTA y bienvenidos a un nuevo videazo Hoy como habéis visto por el título y por la miniatura Vamos a ofrecer 1000€ en Duo Random en la nueva temporada de Fortnite O sea, no sé cómo llamar a esto, nueva temporada 11 o Fortnite 2 Ponérmelo aquí abajo en los comentarios porque estoy un poco confundido El caso es que chicos, no olvidéis suscribiros al canal Y tampoco olvidéis poner el código ARTA en vuestra tienda de Fortnite Que es absolutamente gratis Suscribiros al canal y vámonos a Duo Random en 3, 2, 1, completar Let's go Gente, me ha tocado con una persona que se llama Akamura Pro Es de Play, entonces tiene que estar jugando con teclado de ratón Amigo, ¿hablas español? Hola Hola, buenas tardes caballero Por fin una persona española, por fin hermano, por fin Bueno, te cuento Cuéntame, a ver, supongo que tengo miedo Te cuento, estoy haciendo un reto y estoy retando a la gente en Duo Random Si te haces más de 10 kills y ganas la partida te voy a dar 1000 malditos euros O sea, 1, 0, 0, 0, ¿no? Sí, sí, 1, 0, 0, 0 Vale, vale, me parece bien, me parece Vale, pues te tienes que hacer las 10 kills Sí Y ganar la partida, si te haces 10 kills y no ganas la partida no te la puedo dar Y si no te, no, o sea ¿Y si quedas segundo? Y si quedas segundo, da igual, tienes que ganar la partida ¿Tú crees que lo puedes conseguir? Sí, sí ¿Eres otaku? Bueno Un poquito, ¿no? Un poquito otaku si quieres Mis amigos me lo dicen, no llego allí, ¿eh? Yo voy a caer por aquí, que tengo ya una escopetilla Bueno, pues yo voy aquí, tengo escopeta también, subfusil, perfecto Vale, tengo dos escopetas yo, ¿eh? No voy a asapar la gente, porque si no me voy a cagar en los... Aquí hay uno, pero no tengo fusil, qué rabia, qué rabia, qué rabia Dime que lo mato yo, dime que lo mato yo, lo mato yo, ¿no? No, no, no No, 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 me lo va a robar, me lo ha robado Aquí viene otro ¡Vamos! Se ha hecho una maldita doble, me ha robado a las dos personas Let's go Hostias, ese cohete me ha pasado rozando los jete Estamos muy lejos, eh, estamos muy lejos Vale, ¿uno muerto? ¡Ay! ¡Ay, que tengo aquí a uno tocadísimo! ¡Vamos! No me lo creo, no me lo creo ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Qué malo que soy! ¡No! No, me ha cogido, me está abrazando, me está... Uno está muerto, eh Vale, lo he matado, perfecto, me he llevado la kill Perfecto, ahí está, súper pegado, 25 Let's go Cuatro kills, ni tan mal, eh Sí, bueno, cuatro kills nada más empezar, ni tan mal, dice Espero que no me venga ninguna... ¡Uh, qué bien! Madre mía, es que tiene suerte y todo de ponerse ahí el trigo para que nadie vea... Viene gente, gente, gente ¿Qué viene, gente? Ojo Vale, es uno, es solamente uno, te lo puedo descargar ¡43, perfecto! A un toque, los dos No puede ser, uno de vida, uno de vida Uno de vida Uno de vida, chicos, uno de vida No me lo creo Nada, es que no tenía balas en la escopeta Bueno, ¿quieres otra oportunidad? Sí, por favor ¿Le damos otra oportunidad? Sí, sí, vamos a esa De una, de una Va a peña, eh, va a peña Ah, pues no Vaya F, tú Estamos un poquillo lejos, eh No tengo ni arma, no tengo arma Vale, vale, creo que si vienen las dos primeras kills ya, eh No me lo creo ¿Una? Él matando, él matando a gente y yo no tengo arma ¡Vamooos! No me lo creo, dos personas se ha matado, me cago en la leche Él ya ha matado dos personas y yo sigo sin tener arma Es que ha puesto más pillado hoy en el día que llevo ya casi 13 horas jugando ¿13 horas jugando? Sí, sí, sí Madre, madre mía, qué puta enferma Un momento de concentración No match Fuck ¡Hostia! Vale, ahí te mates Este chaval es... Sí que es el tapón Nada Eh, 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 eh Me lo han robado, me lo han robado Me lo han robado Ayuda, ayuda, por favor Viene, viene otro Detrás, aquí Se va a picar todo No, arriba Se ha caído, se ha caído Se ha caído Buenísima Vale, toma, te doy el mini escudo Mira, toma, toma, toma todo Toma todo Y yo voy a por este No puede ser, ese está en blanco No puede ser ¿Que se está curando? He escuchado una venda No, no, por favor, no Párate, párate Ahí está, te mata Perfecto, perfecto, perfecto ¡Me lo remato, me lo remato, corre! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué voy? ¡Uf, uf! Lo he matado y es que se ha colado conmigo así por la cara Voy a pillarte todo Bla, bla, bla Así te lo robo un poquito Venga, voy a cogerte la tarjeta Porque simplemente me das pena Y te voy a recuperar No, lo he jugado súper mal A ver, es complicado Pero yo creo que se puede Sí, sí, sí ¿Crees que puedes conseguir las 10 kills? Uf, sí, va Vamos a confiar en mí No tienes tu fe ni nada No puede ser que haya fallado eso Cuidado porque no sube uno Que son tres ¿Cómo que son tres? ¿Cómo que son tres? ¿Son tres o van tope rápido? No, me has tirado No, tío, me has tirado y me has dejado a cuatro Vale, blanco este Ah, ¿dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, pillo tu tarjeta ¿Dónde está la zona? Una pregunta Madre mía, chaval ¿Dónde está la zona? Otra vez lo tengo que reanimar Vale, vámonos ya, tío Vámonos ya de aquí Porque esto se está poniendo muy tenso ¡Salto épico! ¡Let's go! ¡Hostias! Eh, nos hemos estampado, tío Hala Hemos llegado a nuestro destino Ojo, ojo Porque no se mata a nadie, ¿eh? Vaya, es decirlo y se lo carga Mira, estoy viendo a una persona ahí ¡No! ¡No! ¡Hostia, que se me apagan los cascos! Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, vale, tengo dos minutos ¡Vaya, ese! Gente en el drop, gente en el drop No me lo creo que no te haya dado, cabrón ¡Hostias! ¡Hostias, del lago! ¡Buah, es que no tengo abs, tío! ¡Dos! ¡Doscientos! ¡Perfecto! ¡Vamos a poner, vamos a poner! ¡Vamos a ponerle una! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pesa, peta, peta, peta! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Vale, muerto! ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto! Queda uno de ellos Queda solamente uno de ellos Sí, sí, pero mira mi vida Pero es el majo Es que no tengo, no tengo nada, tío No tengo nada para subir Vale, tengo la altura ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, lo tiro, ¿vale? No, pero a mí no me tires A mí no me tires Esta aquí es mía A lo mejor no, porque no tengo match ¿Vale? Me perdono Revive, revive A ver si bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Que está un toque! ¡Que está un toque! ¡Que está mal! ¡Que está un toque! ¡No! ¡No! ¡Que me mata trampa! ¡Qué malo que eres, tío! ¡Qué malo! Eres muy malo, tío No puede ser, no puede ser ¡Diez de vida! ¡Diez de vida! ¡Diez de vida! No me puede pillar la tormenta En ningún otro lugar Moro, 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 moro Moro de una, eh Moro de una Tengo que bajar aquí Hay 31 Necesito que... ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado, Isaís! ¡Perfectos, chavales! Es que lo que pasa es que no tengo ni vida ni match ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! Robada Robada de un material ¡Sí! ¡Pilita! ¡Qué buena! Material Dame match, hijo de... ¡Dios! ¡Me ha sobrado, eh! Voy sobrado, pero es que no tengo vida, tío Necesito pillar su botiquín ¡Qué perfecto! ¡Tú lo he echado! ¡Qué buena! Vale, muerto, perfecto ¡Qué buena! ¡Vamos! Me quedan dos, tío Me quedan dos, tío Y están viniendo como cerdos a por mí Madre mía, uno folladísimo Yo estoy perfectamente Mira, me tiró este botiquín Ni se dan cuenta, ya verás Tira el dos, no te disparo ¡Sí, cabrón! Dale, 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 dale Me voy a echar el botiquín Ya verás que me dejan echármelo Claro Te lo van a dejar ¡Perfecto, chicos! Estoy a 150 vidas No, cuidado, cuidado La trampa Te lo he dicho No puede ser Eran muy, pero que muy malos Bueno, tío Ha sido un placer jugar contigo, hermano Pues nada, chicos No olvidéis utilizar mi código Harta de la tienda de Fortnite Que no nos cuesta absolutamente nada He sido HartaKaim ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!